Estamos en la casa encendido, Caguas callao Ay María Pero no sabes de mañana Oye mi yo no quiero ya más guerra Oye mi yo no quiero ya más guerra Ahora te buscas Dice que eres el maleante Que eres el maleante Tu corillo Para el combate Por cada dos los caminos Y cuando Uno mismo Y uno mismo Pero si no quieres más guerra Aquí tienes un amigo Que conoces Y lo vuelo en esta tierra Y uno mismo se pierde Y uno mismo se arregla Y uno mismo se pierde Y uno mismo se arregla Y uno mismo se arregla Te quede, para que un día El despiegue y otro hombre Estás muerto de quede Para que un día el despiegue El despiegue Hay gente que ya se cree Que porque tienen un arma Todos tienen Hace la vida el maleante Los abusé Pasando para subir Y luego caer Hacerte correr la sangre Para vencer Tu nombre siempre en alto Para crecer Tu nombre siempre en alto Para que se quede Para que se quede Un día más Se les va a luchar Sale buscando tu vacío Para guerrear En tu mente el deseo De disparar Si tu vas tu nebuleo Vas a matar La vida sigue pagando Huesos a ti Lo que te sigue matando Para vivir Quieres tener el poder Para destruir No importa quien En la calle Va a sufrir Oye mi Dios hoy emita no quiero haya mas guerra y ahora te busco al pico el que eres para ser maleante y eso no sabe que arte y esto no te combate y esto no te ataques y hay que no brinque la tienen hoy y hay que no brinque la tienen hoy ¡Alu! ¡Aquí no brinca la tienen hoy! ¡Alu! ¡Aquí no brinca la tienen hoy!